Lo sucedido en su caso, de acuerdo con nuestra perspectiva, es consecuencia del cumplimiento del deber que buscó salvar y proteger la vida de un adolescente en la ciudad de Río Bamba. Queremos que Santiago Olmedo, como se lo dije en la primera reunión que tuvimos en mi despacho hace algunos meses atrás, queremos que sienta el respaldo del gobierno nacional. Y a través de Santiago Olmedo envíe un mensaje claro y directo a todos los policías nacionales. Van a contar con el gobierno, con el apoyo del gobierno, con el apoyo de este presidente de la república. Estaré siempre del lado de la policía nacional. Jamás dudaré de esta decisión. Vamos a seguir trabajando sin decaer y este es un mensaje para todos los 53 mil policías que somos. Vamos a seguir trabajando, para eso estamos, para cumplir con nuestro trabajo, para defender a la ciudadanía. Y queremos aplicar mano dura con la delincuencia, porque hoy por hoy la delincuencia está actuando de una forma absolutamente violenta. Y a eso nos enfrentamos como policía. De que por una parte realmente hay estas situaciones en contra del servidor policial, por defender al pueblo. Hay muchos servidores policiales, exactamente somos más de 900 que estamos siendo procesados por diferentes causas, por cumplir con nuestro deber, por cumplir con nuestro trabajo, por servir a la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.